¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos. Soy Julio Tapia del canal de YouTube, Julio Tapia Recetas para tu Negocio. Hoy ya te traigo un delicioso pan que saldrá en unos días en el canal de YouTube y son unos deliciosos panes que aquí en México le conocen como calvos. Son estos panecitos que están cubiertos de chocolate y tienen coco solamente alrededor, pero en medio no tiene nada, donde se muestra el chocolate. Y lo mejor del caso es que yo te estoy trayendo videos de panadería, pero sin que tengas horno. Así es que quédate conmigo a ver estos deliciosos panes que están bien bien fregones, de verdad me saqué un 10. Muchísimas gracias a todos por ver mis videos y en unos días estará estrenando este video de calvos sin horno especial para que inicies tu panadería sin necesidad de tener un horno de estufa o de gas o de ningún otro. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!